Cuantos tienen el poder de Dios, cuantos tienen el poder del Señor, aquí está, aquí está el poder de Dios, aleluya Oh Cristo es el poder, bendito poder de Dios, que es derramado en nuestra vida Bendito poder de Dios, aleluya, bendito Espíritu Santo, tú eres el poder de Dios Ese poder está sobre ti hermano, ese poder está sobre ti, sobre mí Prepara tu corazón ahora, para que ese poder del Señor ministre de nuestra vida Aleluya, acércate a ese poder, invítale al Señor a que ese poder entre tu corazón Ese poder para romper cadenas, para liberar, ese poder de Dios que rompe en tu voz Aleluya Oh tenemos el poder, tenemos el poder Cristo Jesús Aleluya, ahí donde estás hermano Abre tu corazón y deja que la presencia del Señor Que ese poder maravilloso, que ese poder maravilloso, empiece a ministrar nuestra vida Oh Señor, cuán grande tú eres Aleluya Señor, hasta los cielos Llega tu misericordia Señor, hasta los cielos Oh Dios, llega tu misericordia Cuán preciosas Oh Dios Son tus misericordias Oh Dios, cuán preciosas Oh Dios, cuán preciosas Oh Dios, son tus misericordias Señor, hasta los cielos Llega tu misericordia, Señor, hasta los cielos. Llega tu misericordia, cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias, cuán preciosas, oh Dios. Son tus misericordias, bendito Cristo, cuán hermosas son tus misericordias, más grandes que la vida. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias, cuán preciosas. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias. Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias. 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 Cuán preciosas, oh Dios, cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias. Misericordias.